La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México anunció dos licitaciones para la construcción en el tramo 3 del Tren Interurbano México-Toluca, relacionado con el viaducto observatorio y la estación Santa Fe, donde se estima que ambos inician el 1 de abril y concluyan el 30 de noviembre del 2022. La primera licitación se refiere a la construcción de un viaducto elevado en observatorio de conexión con la estación terminal, que estará ubicado en el frente de trabajo denominado Calle Minas de Arena. Respecto a los trabajos de la estación Santa Fe, la cual tiene una estructura de cuatro niveles corresponde a la construcción de la arquitectura, urbanización e instalaciones electromecánicas, así como la Pasarela Peatonal 1, Edificio de Acceso B, Pasarela Peatonal, Edificio de Acceso A y Acceso C, del tramo 3 para el viaducto elevado del Tren Interurbano. Síguenos en nuestras redes sociales de Creciendo con Nuestro México para más información.